Y es aquí donde comienza otra historia más de tus mentiras, los ponis Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Positivo, mi llave, y nuevamente, los ponis, el rumbo red Y como dijo mi parcero, nunca te enamores Nunca, mejor, chúpate la plata Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Amargo es la vida, amargo brillanto, pero más amargo es vivir solito Pero más amargo es vivir solito El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma Y con ustedes, Jorge Augusto, el negro Burgos Y su autobús de la música popular ecuatoriana Sí, 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 borracho, borracho porque descubrí todas tus mentiras Tus llamadas y amor, tus mensajes de pasión Por eso estoy tomando Decíle que ahora que soy yo, Jorge Morales ¿Quién dijo que no? Queridos amigos, sírvanme una copa Quiero emborracho, amargo brillanto, pero más amargo es vivir solito Pero más amargo es vivir solito El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma Es porque la malva con todita mi alma Muchos los llamados, pocos los escogidos, los ponis El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma El remor de mi esposo que llevo en la vida es porque la malva con todita mi alma Es porque la malva con todita mi alma Sí, sí, lo borracho a mí se me pasa Pero a ti, lo jugador y grilla Nunca, nunca ¡Se acabó!